Bueno, maestro, ¿qué vamos a hacer? No sé, ¿qué vamos a hacer? No, usted presente, por favor. Presente usted, hay un bumper para presentar esta sección espectacular de este programa tan federal, que se llama Consididos Argentinos. Por favor, dirección director. ¡Plato regional! Ahí va. Vamos a hacer un plato, ¿vas a hacer un plato regional? No, no, no. Muy bien dicho. Vamos a hacer un plato regional. En este caso, un bellú, señores. Una vez más una vez más me convocaron, estoy abriendo la Academia de Bellú Argentina, así que bueno, vamos a hacer un riquísimo bellú, relleno con lomo, cebolla y morroncitos asados, acompañados de mandioca. Y para todo esto, para cocinar... Bien típico, bien típico el litoral de mandioca. Exactamente. Para cocinar con fuerza, me traje toda esta gente linda que me está acompañando. Ahora lo llevamos otra vez, tranquilo. Después se lo largamos, no se preocupen. Bueno, ¿arrancamos? ¿Arrancamos? Arrancamos casi con 20 minutos que estamos... No hay problema, no hay problema. Tenemos un kilo... ¿A qué camarada, señor director? Un kilo de peculia de mandioca. Muy bien. Perfecto. Vamos a agregarle un poquito de sal. Recuerden que esto es alto para celíacos también. Obviamente los quesos también son altos. Un poquito de sal nada más, porque ya los quesos ya tienen sal, lo que le vamos a incorporar. Bastante queso. En este caso, sí, vamos a incorporarle 600 gramos de queso, 300 de rellanito y 300 de mar de plata. Perfecto. ¿Me querés sacar, levantar la mangata? ¿Querés remangarte? No, por mí está bien. ¿Cómo estás? Dale, dale, dale. A ver, dale, dale. Qué lindo, me siento una estrella. Ahora resulta que... Debolla al mundo. Aprovecho este momento, entonces, para mandarle un beso enorme. Y lo dejado a Toti, sí. Para trabajar más cómodo. A Tina de Libertador. Sí. Y a un gran amigo que no lo veo nunca, pero ¿vieron esos amigos que cuando lo ves es como que nunca pasó el tiempo? Sí. A Martín Manzanara, que está en Corrientes Capital. Ahí está. Ahí está. Tiene que verlo, ¿no? Sí, bueno, le pasa que estoy laburando para Cocineros Argentinos. Bueno, chao Juan, nos vemos. Gracias, chico, los quiero también. Los quiero, los quiero. Estoy laburando, dijo. Bueno. Muy bien. Perdón. No, deja, Juan, deja. Incorporamos la sal, incorporamos el queso, 600 de queso, acuérdense, cáscara dura, cáscara blanda, mar del plato, un semiduro, ¿bien? Bien, bien, bien. Lo que tenemos que llegar a formar acá es un arenado, una arenilla, ¿ok? Es el tipo de masa que vamos a necesitar, ¿ok? Ok. Arránqueme, por favor, un poquito de manteca. ¿Manteca? 200 gramos de manteca. Mucha cantidad vas a hacer. Un pan de manteca. Sí, esto es un kilo. Te quedó como cortito el bowl, de tanta cantidad, ¿no? No importa, porque somos muchos, la producción va a probar ahora. Te traemos una más grande. No, pero está muy bien. Tiene un éxito el melluca, es que vengo acá y lo hago, y la gente dice, es una preparación, es como una tortilla. Bueno, de alguna manera podría transformarse, ¿por qué no? En un taco litoraleño. Obviamente no tiene nada que ver, pero está buena la masa, cómo te queda. Mirá, yo te voy a mostrar, lo voy a sacar, para que puedan verlo, lo voy a sacar de acá del sándwich. Desarme, Juan, ¿de sándwich? ¿Qué que sabe? Vos estás armando un sándwich con esto, pero digamos, lo clásico no es armar un sándwich. No, no, en realidad se usa como una tortilla. Como una tortilla. Sí, sí, sí. Es como una tortilla muy, pero muy rica, muy rica. Acá es, ah, perdón. Y calentito ni te cuento cómo queda. Que cuando está calentita, se estira, imagínate, por el queso. Queda increíble. No lleva huevo. No, señor. Voy a ponerlo de nuevo. Masí está arenado. Exactamente. Esto lo vamos a incorporar un poquito de litio. ¿Vos sabés que la crema, la crema, la manteca tiene que estar fresca. Sí, cosa que se te haga el arenado. Exactamente. ¿Recién después le pones leche? No, 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 después le incorporamos los humos. Puede ser leche, puede ser agua, lo que ustedes tienen en la mano. Ahí te queda manteca por incorporar. Sí, 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 pero igual había más de 200. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Quiere le ponemos más? ¿Quiere le ponemos más? Sí, usted lo puse y diga. No, no, usted comanda, usted comanda. Qué lindo que sos. Ay, qué lindo. Qué lindo. En Paraguay se come mucho. En realidad, en toda la zona guaranítica, digamos, antes no existía, no estaban divididos los países de esta manera, con lo cual, todas estas recetas vienen de ahí. y en Paraguay que siguen a full todo lo que es la cocina guaraní, suelen presentar esto con asado. O sea, vos tenés asado y el asado lo acompañan con las mandiocas, con la sopa paraguaya y también con vellu. En vez del pan. Claro. Exacto. No le aplazan el pan. Exactamente. Que en este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a reemplazar el pan y le vamos a poner lomo, morrones asados, que ya los quemamos en el fueguito. Muy rico. Y cebollita salchada. Una versión Rodrigo. Sí, sí, nuestra. Y la mandioca va frita, maestro. Sí, señor. Vamos a acompañar con mandioca frita. Juanchi, ¿me incorporás de a poquito, por favor? No, la leche. Sí, sí, sí. Vos decime. Para lograr el arenado. Siempre a poquito, recuerden, cuando estamos trabajando con productos secos, ¿sí? Dale a la leche. ¿Qué querés que haga? ¿Sí? Qué lindo que sos. Ahí vas a incorporar. Para que vos vayas tomando ahí el poquito más, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco es que tiene que quedar una masa sólida, ¿no? No, no, no. Es un arenado. Es un arenado, sí, solamente... ¿Dijiste el significado? ¿Qué significa? Tortilla de maíz significa. Tortilla de maíz. En guaraní. Sí, sí, sí. ¿De mandioca? No, de mandioca. De mandioca, perdón. Sí, perdón. No, no, no. No, me confundí, ¿saben por qué? Porque en Paraguay... ¿En Paraguay? ¿Sabes que hay un laguito? Sí. Ah, la vida tosquiera acá. Sí, ahora voy a pescar un surubí por ahí. ¿Puedes esperar un salto, vos que tenés a esa altura? Yo termino de hacer esto y ya enseguida me hago un 100 metros llano. Escuchame una cosa. En bellú, ¿entendés? Que significa tortilla de maíz. Ok, a toda la comunidad paraguaya, acá en Argentina le mandamos un fuerte abrazo. Mucha, grosa. Bueno, ahí ya está tomando la forma ya la textura. ¿La crema está bien, no? No, un poquito más, está medio secor. Ok, corazón. Seca cor, gracias. Usted pida, usted pida el líquido. Ahí, leche. Recuerden también que la mandioca, hay que pelarla, hay que ponerla a hervir 45 minutos, una hora, depende de la olla que tengan. ¿Tenemos la mandioca para mostrar? Sí, es muy fácil pelarla, la cáscara sale, es típica de la zona ya de emisión. Si la mandioca está fresca, porque en algunos lugares la podés encontrar un poco seca, se pela fácil. Exactamente. Y si no, te vas a tener que ayudar con pelapapa. Si está en su punto, sale fácil. Es como que se pela y sale alrededor, ahora te lo vamos a mostrar. No vamos a mostrar todo el proceso, pero sí te mostramos la mandioca. Con un cuchillo de punta redonda sale facilísimo. Bueno, ahora, listo, esto ya está en la forma, me parece. ¿Y dónde vamos con esto ahora? Esto vamos a la sartén con un poquito de aceite de oliva. Gracias. Bueno, nosotros estamos haciendo un enchastre acá, pero no importa, la gente sabe que la cocina es así, señora. ¿Me alcanzás un cuchillo? No voy a mostrar cómo se pela, pero por lo menos quiero que veas el corte de la mandioca. ¡Ey! ¿Te asustaste? Pero por favor. Me quedo quieto acá, ¿eh? ¿Acá estamos bien? Mirá. Esta es la mandioca, en el centro tiene una fibra. La otra cámara, Juan. ¿A cuál le doy? Ah, perdón, perdón. Porque justo me estabas mirando y digo, acá, me quedo quietito. Y todo esto que se ve alrededor, no sé si alcanzás a ver acá, que se ve como una liñita negra. Eso hay que sacarlo porque resulta un poco tóxico o tóxico. Entonces se lo tenés que sacar directamente pelándolo. Si está fresca sale bien. Si cuando la compras tiene puntito negro, eso, puntito negro, no va. Ya está medio vieja, está medio húmeda, no está bueno. Es un detalle como para que puedas, vos seguro que la ves en la verdulería y decís, ¿qué hago con la mandioca? Todo lo que podés hacer con la papa y más. ¿Qué hacemos? Bueno, muy bien. Tenemos nuestra masa, ¿listo? Se achicó. ¿Vieron? De tanto granulado que hicimos, tenemos esto. Ah, bueno, aparte, aparte son magos. Olvidate. Ah, muy bien. El número que aparece en pantalla, los fines de semana, Rodrigo el Mago, correntino. Pilbiz, 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 Zapucay. Y te vimos media hora sin esto y la tenías lista. Claro, ¿para qué estuvimos? Acompáñame, acompáñame. Qué lindo, ¿qué? Ah, sí. ¿A qué querés? Mientras voy haciendo los lomitos, a la planche, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Tenemos la cebollita, Leito, por favor, que le hago a poner al sabuchín. Vos pedís que te demos un horno, ¿eh? Sí, sí, te veo como, yo te ayudé en todo, vos me ayudás. Dale. Echame los morrones acá, por favor, la cebolla. Lo que vos digas, Rey. Tenemos la masita, sí, ya granulada. Un poquito de aceite. En este caso de oliva. Si me querés poner un poquito de aceite acá, te lo agradezco también, ¿eh? Ah, no, no me había problema. Como me gusta, como me gusta, sí. Entonces. Vamos. Eso que pasó recién fue que se llamó bache, ¿sabías? No, no hubo bache, para nada. Yo estoy escuchando la música de fondo. Un poquito de aceite. Ah, le puse un poquito de aceite. Le puse un poquito de aceite. Sí, 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 sí. Bueno, un poquito. Como vamos a usar el vellu de tapa, ¿sí? No lo vamos a hacer muy grueso en este caso. Va a ser finito. Finito. Le damos 3, 4 milímetros, ¿sí? No 5, ya nos pasamos 5, 3, 4 milímetros. Ahí está. Una cuchara, el leito, por favor. Ahora voy a la cuchara. O sea, la idea es, yo esto lo he visto hacer en sartenes o recipientes de hierro. De hierro, eso. Exactamente. En las calles lo hacen, lo hemos visto en Corrientes, justamente San José. Mirá. En San José, hermoso lugar San José. Cerca de los esteros de Liberá. Y nada, directamente se iba derritiendo y el mismo queso te une todo. No necesitas huevo. Exactamente, no lleva huevo por eso. ¿Algún secretito? ¿Quién te enseñó a hacer esta receta? Esto me lo enseñó una cocinera paraguaya que trabajaba conmigo en mi restaurante. Yo estuve en un restaurante acá, 10 años, vio, y también hice de todo. Usted me dice que no me alcanzaba el tiempo para hacerlo. Se puede, Juan. Yo te digo que se puede, chamigo. Vos tenéle fe. Nos grita el público de fondo, nos grita tan recontento, dicen, conviven, conviven, conviven. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿No estás haciendo chispada? ¿Estás haciendo pechú? Ahora cuando está le damos paciencia. No me apuren que sale rico. ¿Qué programa estás viendo? Cebollita tenemos allá, tenemos los morrocitos asados. Eso. Y ya se está haciendo nuestra mandioca. Incorporamos la mandioca, Leo. Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, se está haciendo la mandioca. También hay que contarle a la gente que no cocinó nunca mandioca, que la mandioca no la podés freír directo. Tenés que hervirla primero. Exactamente. Yo antes dije, todo lo que podés hacer con la papa, bueno, pero con previo hervor y después todo lo que quieras. La comes hervida, la freís, pero primero siempre tenés que hervirla. Exactamente. Sí, sí, el lomo se hace rápido. Lomo, no, no, no. En este caso va a ser, ¿sabes, el teyú se puede comer también como si solo? ¿Solo? ¿Como el giro de hoja y tortilla? Sí, 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 sí. Es muy rico. Lo pueden comer a cualquier hora y cae bien con todo. Muy, pero muy rico. ¿Guarda? Vamos a poner un poquito más. ¿Y lo acompañamos con mate? Sí, venga, mate. En este caso mate, porque nos estamos cuidando. Señora, arranca la primavera en poco tiempo. Después arrancamos con el alcohol cuando pasa el verano. No, no, los modelos no tomamos el alcohol. Moderado, moderado todo. ¡Eso! ¡Qué lindo que es estar en Tecnópolis con todo el fuego argentino! ¡Vamos! ¡Es aplauso, gente! Hay comida para todos, no se preocupen, hagan fila. Vamos, lloren, chicos, lloren. ¿Le manterías un poquito la sartén, por favor? Nos faltaría una llama igual, ¿no? No, 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 sí, está bien. Igual la cocción con un fuego es desmito de cada lado, sí. Hay que mandarle un beso a Kiara, que está con el papá viendo el programa. ¡Qué linda! Kiarita, un beso. Y a su papá, Leo, que en estos momentos, en estos instantes, está viviendo Cocineros Argentinos. Un besito grande. Y un beso grande a Goya, a Corrientes también. Ahí está. A mis compañeros de básquet, porque juego al básquet también, ¿sabías? También, hoy estás jugando a la selección acá. Sí, bueno, no me llamaron, no quedé preseleccionado. Juega en Unión Florida, así que a todos los compañeros de Florida vamos a jugar al básquet. ¿Hoy es jueves? Hoy es miércoles. No, mañana, mañana. Sí, sí, sí. Bueno, esto está para darlo vuelta. Los bifes ya están. ¿Esto lo vas a dar vuelta? Sí, pero a ver. Se despega solo. La veo, la veo que se mueve, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me estoy quemando acá. ¿Querés un platito? No, no, yo aprendí de Juan Braceli que lo da vuelta en el aire. Necesitas, vamos a ver, vamos a ver. ¿Necesitas más fuego? Sí, necesito más fuego. Y bueno, vamos a poner más fuego. ¿Por qué no...? Mirá, hagamos así, mirá. Levántalo, por favor. Saco. Usá el abrazo directo. Perfecto, ahí está. ¿Cómo me gusta? Ahí está, ahí está, ahí está. O llegás a casi, ¿no? Ahí, directo arriba la abraza. Igual es un toquecito para que se termine de amalgamar todo el queso. Soluciones.com Buenísimo. Si no, platito, ¿eh? Si no, platito le damos vuelta, ¿eh? No, tiene más. No, tiene más. No, tiene más. No, que sí, avisá. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? A ver, es ahora. Es no dudar y darlo seco. Dos, tres. ¡Uy, no! Le faltaba a Juan Braceli. Juan Braceli le faltaba. No, no, me están boicoteando la receta. Él se equivoque. No, pero mirá, le falta. Vamos a darle un poquito más. Eso se une solo porque se une con el queso. ¡Apete! Apriete y una. Y me estoy quemando y no me estoy quemando. ¡Vamos! Lo importante es que se dore un poquito abajo. Sí, tiene que estar un poquito dorado para sacarlo. No se puede. No se va a despegar nunca. Esto lo ideal es hacerlo con llama, no con braza. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Sí. Tomate un mate y olvidate. Un mate clarifica todo. Y anda paseando por tu engrupo. Vale, vale. Tomate un mate y clarifica todo. No, pero está perfecto esto. Está buenísimo. Tenés que dar un beso al mate cuando te lo veis y no te corta. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Tú no sabías eso? Sí, sí, sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No escuché, no escuché. Que cuando te pasan el mate y no sos el cebador, tenés que besar el mate. Como agradeciendo. No, no sabía tampoco. Yo sabía lo de la moneda cuando te regalaron un cuchillo. Vos tenés que entregar una moneda. Ah, esa no la sabía. Y claro, porque si no sería un gesto agresivo, violento, peligroso, hostil. Bueno, a ver, vamos a reparar esto. Cruel. Yo necesito ahora... ¿Qué necesitas? Está perfecto. No, pero le falta, le falta, le falta. Bueno, dejémoslo, dejémoslo. ¿Tenemos un adelantado? ¿Queremos alguno adelantado al lado? No. ¿Querés que hagamos otro? No, vamos a hacer otro mientras. Podemos hacer uno acá. ¿Querés que nos juguemos a hacer uno a la chapa? Directamente a la chapa. A ver, vamos a ver. ¿Está caliente? Sí. ¿Tenés un poquito de papel para que no haya tanto aceite? ¿O querés usar tanto aceite? No, no, porque ahí cae, ¿viste? Mirá. Vale. Ahí va. Gracias, Marcos. ¡Grande, Marcos! Marcos. Bien, Martich. ¡Vamos! Me das miedo, ¿eh? Ah, acá me gusta más, ¿eh? Ah, está fuerte. Ahí está, más mejor. Tomá. Muy bien. Ahí va. Se va a ir haciendo solo. O sea, se va uniendo a través del queso que se va fundiendo. Exactamente. Parecido a lo que había dicho Juan, pero con mandioca en el medio. Pero con mandioca. Con fecula mandioca. Con fecula mandioca. Y con manteca. Y con manteca. Algunos lo hacen con grasa. Sí, señor. Podemos reemplazar la manteca por grasa de chancho, yo creo que grasa de vaca. Lo que ustedes quieran, no hay problema. Esta va más rápido porque está más calentita la chapa, ¿eh? Exactamente, sí. Tiene que estar caliente. Por eso les dije que es vuelta y vuelta. Tres minutos. Ya estamos sacando las dos tapas y empezamos a armar nuestro sándwich. Leo, tenemos las mandioquitas fritas. Me dicen que sí. Perfecto. ¿El estudio central está diciendo que sí? Sí, 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 sí. Bueno. Este, ¿qué se me molestó? Ahí está, mirá. Perfecto. Mirá, ahí que está más doradito. Ahí está más doradito, ¿eh? ¿Querés echarlo acá? Ahí va, ahí va. Echarlo acá, echarlo acá. Ahí va, ahí va. Era toda la chapa, piso. Las tapas en ruido, señores. Muy bien, ahí va. Muy bien, muy bien. Que venga el bifecito. ¿Qué necesitas? Nada, la tablita ya para ir presentando el plato. Esto es muy rápido. Tres minutos de cada lado y ya está, lo sacamos. Se come caliente. Un poquito más de fuego. Bueno, por eso hablábamos de que se hacía con el hierro. Exactamente. No falla nunca el vellu, y es muy fácil de hacer la masa también. ¿Querés una tabla como para poder armar esto? Mirá, acá te tengo algo. Pero qué barba, lo pedís, lo tenés. Grande, Marquitos, gracias. Gracias, Marcos. A ver. Muy bien. ¿Espátula sacarlo? Yo te tengo, yo te tengo, vení. Bueno, ¿qué hacemos con esta cebolla? ¿La calentamos un poquito? Métela ahí, metela ahí. Entonces el relleno es bife, cebollita, morrón, ¿no? En este caso morrón asado, lo quemamos en la brasa directamente, lo pelamos y armamos. Muy bien, vamos a armar. Estamos haciendo sándwich de vellu. Vellu. M, apóstrofe, B larga, E, Y, U. Muy bien, muy bien. Eso, ¿querés, están más fríos que... Sí, sí, que nosotras acá. Ándale un poquito, ándale un poquito a la chapa. Está más frío que nosotros acá. Más frío que Goldin, ¿no? Estás frío, fresquito está. Teneme la cuchara, Juan. Sí, lo que voy a decir. ¿Qué pasa? Están con hambre. Hola, ¿cómo les va? Están con hambre los chicos. Gente hermosa. Qué lindos que son. Está bien, quieren probar. Hola. Para probar sus sándwichitos de estos. ¿Lomitos? Muy bien, empezamos a armar. Muy rico. Qué lindo. A mí me gusta con apunas, mirá. Siempre así. Muy rico. Sale todo riquísimo. Qué rica la cebollita esa dorada, ché. Sí, ahí los lomitos. Acuérdense que no es necesario que usen lomo, pueden ser otro tipo de carne para hacer a la plancha. La que quieras. Sí, señor. Ah, me metiste color, magia. Un cuadrilcito bien aplastado. Sí. Rico, ¿no? Qué rico, sí. Un huevo a la plancha ahí en el medio. Bueno, usted ya se está yendo de la receta, me parece. Le metemos el verde. Véngale lo que usted quiera. Le metemos color, señora. Y la tapa, ¿no? Si ya aproveche. Otro morroncito ahí. Y la tapita. Ahí va. Señora, está buenísimo. Yo le quiero pedir. ¿La mandioca? Vengan por favor. Vengan por acá. Vengan para este lado, por favor. Vengan para este lado. Señor. Qué bueno. Esto va con la mandioquita que tenés ahí, que está frita luego de ser hervida. Se hizo la fritura y está lista para poder servir en el plato. Lo voy a cortar para que vean la textura del... Térico, probé la masa recién. Mientras va cortando, le pedimos un fuerte aplauso. Porque la verdad que se pasó, Rodrigo. Alcán, Rodrigo. ¡Vamos, mi público! ¡Vamos, mi público! ¡Vamos, mi público!